Comida es so sweet, sweet, baby Copa Oh, anoche fue en la noche de dos Ayer confundí el alerito con la salida ¡Qué gana! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, niños, dios, dónde vas! ¡Por favor! ¡Venga, niños, dios, dónde vas! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¡Seninggony! ¡No recuerdo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video